y que hemos alterado el orden. Esto, por favor, delegada, mantiene usted su micro prendido para que me retroalimente si me escuchan o no me escuchan. Ya, doctor, sí se lo escucha. Ya. La otra computadora no sé qué tiene, no quiere hacerme caso. Y esta no entraba en el internet hasta que ya, bueno, ya agarró, ahora sí. En el tema que vamos a tratar y que ya lo conocen bastante es la historia clínica y en este caso es la historia clínica de digestivo. Para los superespecialistas quisieran tener una historia para cada especialidad. Sin embargo, la historia es una sola. ¿Y aquí qué pasa? El escritorio... El escritorio... ¿Y aquí? ¿Y aquí? El escritorio... Vamos a ver si puedo abrir mi archivo. No encuentro el archivo acá. Vamos a ver si puedo abrir mi archivo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunos principios. La historia clínica es una herramienta fundamental en el manejo de los pacientes. Es de lo más importante. Es el documento con el cual nosotros damos asistencia médica. Es el documento con el cual hacemos docencia. Es el elemento con el cual respondemos frente a un juez frente a una mala práctica. Ayer he dado una testimonial frente a un juez, un fiscal, en relación a una historia de una paciente gestante que tuvo ruptura uterina y murió el bebé. Y la pregunta del juez, del fiscal era que en la guía de práctica clínica decía que no era importante hacer la ecografía. Y ellos consideran que por no haber hecho la ecografía se había muerto el bebé. Entonces, y mi participación era como testigo en el sentido de que yo fui jefe de planeamiento y racionalización. Yo unos 20 años he trabajado, vengo trabajando en la administración. He sido director, he sido gerente, he sido jefe de planeamiento, etc. Entonces, como jefe de planeamiento yo firmé la guía, visé la guía. Entonces me preguntaban si la guía se cumplía. Sí, sí, sí o sí. Y le dije que no, no se cumplía necesariamente. Que era una guía. Porque el criterio médico es más importante que cualquier guía. Y cuando yo estoy frente a una emergencia en donde la vida está en juego, yo primero atiendo la vida, salvo la vida, y después veo lo demás. No me interesa si tiene documentos, si es asegurado o no es asegurado. Primero es la vida. Entonces, bueno, lo que no está en la historia clínica no existe para el juez. O sea, si yo dije, este paciente se opera y ordené la operación y alguien no la hizo y está registrado, entonces el juez pregunta al que tenía que hacerla por qué no se hizo. Entonces, si yo no anoté nada y lo pensé, no sirve. O sea, lo que no está en la historia no existe para el juez. Cada vez que hay un juicio, el juez ordena la detención de esa historia, se pone en cautela y ya nadie escribe sobre esa historia porque es el elemento para el juicio que puede significar la libertad o una reparación civil de un médico a quien se le acuse de mala práctica. La historia clínica es el documento también con el cual investigamos. No hay investigación sin historia clínica. La historia clínica también es un documento histórico. No sabríamos qué pasó con Daniel Arcides Carrión en la época en que creían que habían dos enfermedades en relación a la verruga peruana si no viéramos la historia que él experimentó y que anotó cada cosa que pasaba y en la cual demostraba que era una sola enfermedad. Y también podemos ver que si retrospectivamente si hubiese estado en otra época en donde hubiésemos hecho una transfusión rápidamente le salvábamos la vida porque él muere por anemia. Y se acuerda la noche anterior hacer una en la junta médica se acuerda hacerle una transfusión la cual no se hizo. Esa noche iba a ser al día siguiente que murió. claro la transfusión era muy cruenta era de vena a vena en esa época pero todo esto como preámbulo diciéndoles la gran importancia que tiene hacer una historia clínica y las competencias para hacer una historia clínica que tienen que adquirir ustedes. ya esta es la quinta rotación por lo tanto ya deben ser expertos haciendo historias clínicas. Deben sacar tener clara claro el interrogatorio claro el tiempo de enfermedad porque es un tema que de manera recurrente lo encuentro equivocado y la enfermedad debe ser detallada claramente de acuerdo a su tiempo de enfermedad a sus signos y su forma de inicio signos y síntomas principales y luego el relato cronológico. Yo prefiero que se queden con los síntomas principales porque si se van a los accesorios no acaban nunca tampoco puedan haber síntomas principales 20 síntomas principales porque ya nada es principal habrán pues 3 a 5 síntomas principales el tiempo el tiempo de enfermedad muchas veces lo confunden si un paciente tiene 10 días de enfermedad ingresa al hospital y el día al segundo día yo le hago la historia cuántos días de enfermedad tiene el paciente 10 días o 12 días qué dice delegada sería 12 doctor ¿cuántos días? me dice que a los dos días más le hace la historia sí ¿cuántos días de enfermedad tiene? 12 ya ¿alguno de ustedes está en desacuerdo con su compañera? bueno entonces mayoría piensa eso y mayoría no manda aquí esto no es democracia la mayoría los judíos crucificaron a Cristo y no significa la verdad ¿correcto? la verdad significan las evidencias bueno ¿qué quiero demostrarles o que lo tengan claro? que lo que pasa después de la intervención médica ya no es el tiempo ya nos ya no estamos hablando del tiempo de enfermedad sino de la evolución intrahospitalaria un ejemplo mi paciente viene por una hemorragia digestiva primero estaba con un síndrome ulceroso que ustedes ya si no lo han revisado lo van a revisar el paciente tenía dolor en epigastrio un dolor en ayunas calmaba un poco con los alimentos luego volvía a tener dolor luego volvía pasar el dolor y a medianoche se levantaba por dolor hasta que luego comienza a ser melena ¿correcto? llega la emergencia con hipotensión le hago tacto rectal encuentro melena esto es una hemorragia digestiva y en el hospital en esos dos días le doy un tratamiento y por decir supongamos que sea la úlcera le inicie tratamiento antiulceroso con un inhibidor de bomba de protones en dosis alta endovenoso y al segundo día cuando van a hacer el examen ya no hay melena ya no hay dolor abdominal ya no hay síndrome ulceroso y ya le puse sangre entonces lo que ha pasado dentro del hospital se llama evolución intrahospitalaria otro ejemplo viene mi paciente un niño de ocho años hace dolor abdominal en mesogastrio un poquito en epigastrio luego de seis ocho horas el dolor se localiza en la posiliaca derecha le tomo la temperatura rectal y tiene treinta y ocho grados la temperatura oral tiene treinta y siete treinta y seis ocho hay una diferencia entre la temperatura anal y oral toco el abdomen y es doloroso en la posiliaca derecha hago busco el punto de McBurnay me sale positivo hago el punto de Lanz Morris Marqués Agley Zoas Robson todas las normas todo lo que saben de examinar y encuentro que eso es un apendicitis hago mi desanálisis y si es un apendicitis y entro a sala de operaciones le saco el apéndice y al día siguiente el interno o el externo o el médico residente o el médico asistente hacen la historia clínica del paciente en el piso y que pasa ese día ya no tiene ni apéndice siquiera ya no le duele el apéndice le duele la cicatriz operatoria si fue cirugía abierta ya no tiene fiebre ya no tiene aumento de temperatura etc ¿por qué? porque ya no tiene ni apéndice o mi paciente viene por diarrea y a las 48 horas le hago la historia y está estreñido ¿está bien? entonces por favor no confunda el tiempo de enfermedad y esto ya lo deberían tener claro con la evolución intrahospitalaria o la evolución post intervención médica ¿correcto? otra cosa si yo tengo un paciente que desde el primer año de vida comenzó a hacer crisis de asma es un asmático crónico tiene actualmente 30 años y viene a la emergencia porque tiene una semana con tos sibilancias vespertinas polimnia disnia el último día baja su saturación en forma importante y lo hospitalizo por esta por esta crisis asmática este paciente que tiene siete días con esta molestia tiene siete días de enfermedad o tiene 30 años de enfermedad porque es asmático desde que nació ¿qué dice delegada? doctor el episodio actual sería los siete días la enfermedad tiene los años ya entonces ahora si estamos claros también en eso la enfermedad actual se refiere al episodio actual porque si yo hablo de los 30 años entonces tengo que escribir un libro de su biografía es todo el resto es antecedentes es el episodio actual al cual me refiero por ahí también me hacen una confusión entre el motivo de la consulta y el episodio actual no se enreden es el episodio actual y punto si ese episodio actual no existe o sea no hay enfermedad porque el paciente el que viene a la consulta no necesariamente está enfermo puede estar totalmente sano entonces tiene un motivo de consulta y el motivo de consulta puede ser que no le gusta la forma de sus pestañas no le gusta la forma de su nariz no le gusta la forma de sus orejas y quiere hacerse una cirugía plástica está 100% sano pero no le gusta quiere hacerse una cirugía estética para no poner ejemplos que y hay un montón de cirugías estéticas que ustedes ven en televisión que que quedan muy bonitas las mujeres entonces son mujeres que están sanas y quieren tener un poquito más de acá un poquito menos de allá y quedan bonitas ¿no? ¿no? entonces allí hay un motivo de consulta el motivo de la consulta es que no le gusta su nariz el motivo de la consulta es que quiere bajar la grasa de la barriga no sé y ese es motivo de la consulta no es una enfermedad pero en el caso de los pacientes enfermos el motivo de la consulta y la enfermedad actual son lo mismo ¿correcto? claro que el paciente su enfermedad puede el paciente que está con una úlcera y estaba con dolor de repente no le interesaba tanto el dolor le asusta la melena y por eso viene o no le asusta ni el dolor ni la melena sino que ahora ya estaba anémico y se comenzó a tener síncope ¿correcto? entonces mezclar eso nos hace un enredo no lo mezclen los síntomas principales como les digo si me ponen ustedes cuatro síntomas principales o cinco síntomas principales esos cinco síntomas principales tienen que estar completamente desarrollados en el relato cronológico porque luego me ponen un relato cronológico que dice dos palabras sobre el síntoma pero si yo puse que el paciente tenía dolor abdominal un momentito ¿cuántos días de dolor abdominal tiene? ¿a qué nivel llega ese dolor abdominal? ese dolor abdominal en la escala del uno al diez llega a cinco llega a siete a ocho ¿hasta dónde llega? ese dolor abdominal lo presenta ¿cuánto rato dura? ¿qué factores aumentan ese dolor abdominal? ¿qué factores disminuyen el dolor abdominal? ¿hacia dónde se irradia el dolor abdominal? ¿qué ritmo y periodicidad tiene ese dolor abdominal? fíjense que solo explorando ese síntoma ese síntoma que puede convertirse en signo pero es más síntoma dolor abdominal yo puedo definir que el paciente tiene un abdomen agudo yo puedo definir que el paciente tiene una dispepsia simplemente o que el paciente tiene una dispepsia funcional en donde no hay algo orgánico o tiene una dispepsia orgánica y es un síndrome de gastritis o un síndrome ulceroso o un síndrome de una dispepsia motora inespecífica y psicosomática si es posible ¿correcto? entonces cada síntoma o signo principal no necesito separar los signos y los síntomas todos signos y síntomas principales yo los describo y miro su periodicidad y y veo su evolución en el tiempo o sea tuvo 10 días de enfermedad sí y los 10 días estuvo con dolor o el primer día tuvo dolor el segundo día no el tercero sí o era intermitente o era ondulante o era entonces ¿cómo evolucionan estos síntomas? tengo que anotar cómo evolucionar ¿no? iban en aumento iban en disminución se mantuvieron estacionarios eran ondulantes intermitentes etc. ¿correcto? entonces por favor que sea así cuidadosa su historia en su historia nada de siglas en su historia todo es evidente no es suposición ni relleno huecos con si no conservado flechas no todo lo que pongo el paciente lo tiene y bueno en el examen dominan en el examen ya general y el examen general comienza con la ectoscopía así yo la ectoscopía la había visto antes porque ya lo vi al paciente pero la ectoscopía también antes me puedo ver que el paciente tiene un análisis de glucosa que está con 200 y eso no significa que voy a ponerlo en el interrogatorio o sea cada cosa tiene su lugar interrogatorio interrogatorio su filiación claramente su filiación y en el examen general su ectoscopía luego sus funciones vitales luego su examen del estado general en donde evalúo el estado de conciencia el estado de nutrición el estado de hidratación las fases actitudes etcétera y termino con una conclusión de que el estado general es bueno regular o malo por tales cosas que fueron evidentes el estado general de un paciente o de una persona que yo la veo a 50 metros que está montando bicicleta podría asumir que su estado general es bueno aparentemente bueno pero el paciente que yo examino no su estado es bueno es bueno regular o malo porque yo lo he examinado o sea yo no puedo poner el estado de mi paciente es aparentemente bueno y termina aparentemente muerto la historia todo lo que yo veo es real bueno y bueno y luego de que hacen los exámenes regionales que ya dominan y que tienen que estar en sus historias hacemos el examen de la parte de digestivo la competencia que tienen que lograr en digestivo y trabajarla con sus profesores de práctica es lograr que hacer un buen examen de abdomen en toda la semiología el examen habitual es inspección palpación percusión y auscultación en el caso de digestivo por una particularidad es inspección auscultación percusión y palpación bueno con este preámbulo comencemos qué es lo que deben revisar en esta parte del capítulo entonces van a hacer su inspección auscultación percusión palpación el examen anal rectal y de búsqueda de de hernias o eventraciones es algo ya más fino que luego tendrán que hacerlo en clínica y en manera presencial el paciente debe estar en decúbito dorsal el abdomen descubierto el paciente cómodo relajado debe tener la vejiga vacua una luz natural adecuada y lo posible o si no una buena iluminación las manos del explorador limpias tibias con uñas cortadas en la inspección debemos ver qué configuración tiene el abdomen si es un abdomen excavado si es un abdomen plano si es un abdomen batraciano esos abdómenes que caen hacia los costados o es un abdomen en delantal que es un abdomen que cae hacia adelante como si fuera un delantal porque la persona ha engordado ha adelgazado ha vuelto a engordar etcétera y le sobra tela y le cae una barriga por encima en todo el examen siempre es por la derecha del paciente cuando quiero hacer la inspección hay una inspección prácticamente estática que la hago me pongo hacia los pies del paciente y observo si el abdomen es simétrico comparando el en mi abdomen derecho con el en mi abdomen izquierdo veo si hay tumoraciones etcétera observo la movilidad respiratoria que es rítmica con la respiración más marcada en varones más marcada todavía en los niños y puede estar disminuida o desaparece cuando el abdomen está en tabla en caso de una peritonitis si un abdomen que no se mueve me señala una peritonitis un abdomen debo compararlo debo observar la cicatriz umbilical si es mediana si está desplazada hacia algún lugar hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo o si está protruida o si está con alguna tumoración etcétera debo observar si hay estrías la distribución de la grasa abdominal la proyección de los órganos intraabdominales en cómo se proyectan los órganos intraabdominales de acuerdo a los cuadrantes si hay presencia si hay diastasis de rectos los rectos anteriores del abdomen que ustedes se acuerdan por anatomía y por favor revisen bien toda su anatomía fisiología histología y fisiopatología están unidos por una banda poneurótica en el centro del abdomen esa banda poneurótica en algunos casos está bien distanciada y al estar distanciada separada se proyecta como una tumoración en el centro en la zona mediana del abdomen esa prominencia se hace evidente cuando le decimos al paciente que esté en un decúbito dorsal señor levántese o levante solo la cabeza y a la hora que hace el esfuerzo aparece esta tumoración que ven ustedes en el lado derecho que sería una diastasis de recto supraumbilical sobre el ombligo el fenómeno este ya es una inspección dinámica igual hacemos también una inspección dinámica ya para ver si hay hernias muchos pacientes pueden venir por un fenómeno herniario el fenómeno herniario es la protrusión de contenido abdominal por un orificio natural durante una maniobra de valsalva si la protrusión de las vísceras intradominales es por un orificio de una cirugía eso es eventración por un orificio hecho digamos por una cirugía pero el fenómeno de que aparezca una masa durante la tos cuando el paciente puja cuando el paciente hace esfuerzo es un fenómeno herniario hernia ya es diagnóstico el fenómeno semiológico es fenómeno herniario hay pacientes que hacen esfuerzo y le aparece por decir una tumoración en la región inguinal o inguino crural una hernia inguino crural y la puede estar haciendo pues un albañil por decir que carga sacos de cemento de 40 kilos como si nada pero dice que cada vez que carga el saco le aparece esa hernia y puede venir a la consulta lo echo en la cama y no le encuentro ninguna hernia ¿por qué? porque no está haciendo esfuerzo entonces por eso es que le decimos puje usted señor y va a aparecer el fenómeno herniario la diastasis de rectos pueden ser diastasis digamos de la parte de arriba abajo una diastasis completa una diastasis supraumbilical o una diastasis infraumbilical si es una diastasis de rectos en un niño la división topográfica la conocen la repasan y no creo que perdamos más tiempo en esto es fácil la división también topográfica bueno y esta es la que está descrita ahí hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo epigastrio flanco derecho flanco izquierdo mesogastrio fosílica derecha fosílica izquierda e hipogastrio aquí vemos la los los nueve cuadrantes de acuerdo a las líneas que ustedes ya conocen esta es otra forma de dividir el abdomen un poquito más fácil pero que a veces nos conviene y trazamos una línea mediana vertical y una línea mediana también a través del ombligo horizontal y lo dividimos en solo cuatro cuadrantes como ustedes saben hay órganos intraabdominales que se van a proyectar en cada uno de estos cuadrantes y lo saben ustedes con anatomía y se los he preguntado en el examen y no lo supieron así que probablemente lo vuelva a preguntar igual cuando hacemos imaginología nos vamos a referir a estos cuadrantes entonces cuando el radiólogo informe los exámenes va a referirse a estos cuadrantes también entonces una cosa que no podemos dejar de ver en la inspección es examinar claramente si hay una tumoración si hay latidos anormales o latidos normales también o sea vemos pacientes que si ponemos atención vemos a veces un latido epigástrico o vemos en una persona un latido transmitido a nivel periumbilical etcétera las manchas en la piel son importantes a veces hay manchas blanquecinas decoloradas en un vitíligo o podemos ver manchas oscuras o negras azuladas en caso de nebus malignos como un melanoma podemos ver telangiectasias nebus rubíes nebus comunes papilomas también podemos ver en algunos pacientes en manchas café con leche que en francés le dicen café olé y esa mancha café con leche podrían hacernos pensar pensar en la posibilidad de esta enfermedad que llamada neurofibromatosis o enfermedad de von riecklinghausen entonces solo por ver la mancha café con leche yo debo buscar la posibilidad de esta enfermedad que sigue trayectos nerviosos y que tiene un curso inexorable las cicatrices en la piel si es que hay cicatrices simples cicatrices viciosas algunos tienen un michi en el abdomen una serie de cortes vale la pena describirlas y ver sus características las estrías producto de la ruptura de fibras elásticas cuando el abdomen ha crecido cuando ha habido un embarazo importante o cuando ha habido obesidad crecimiento también esas estrías debemos describirlas la presencia de tumoraciones depresiones edema de pared piel de naranja las hernes y ventraciones que les decía la circulación venosa que puede verse normalmente en una persona blanca le vemos todas sus venitas eso es circulación venosa visible nada más pero si las venas están dilatadas y tortuosas eso es circulación colateral y esa circulación colateral puede ser tipo cava o tipo porta si es tipo cava la van a encontrar en las partes laterales del abdomen y si es tipo porta la van a encontrar a nivel periumbilical como cabeza de medusa podemos ver también equimosis a veces periumbilical como signo de Kuhlen o en flancos a nivel lumbar el signo de Grey Turner en caso de pancreatitis la distribución del vello cubiano romboidea en el hombre triangular con base invertida en la mujer un abdomen en donde ven ustedes por ejemplo la cicatriz umbilical un poco en la parte alta no algo protruida y eso no puede hacer pensar en que hay o una hernia o hay algún tipo de grasa o proliferación en este lugar ¿no? estrías atróficas ¿no? otro abdomen la grasa abdominal muy característica eh signo de Kuhlen con un ombligo protruido y hemorragia equimosis ¿no? manchas con piel de naranja eh la presencia de circulación venosa tipo porta en cabeza de medusa la presencia de una un fenómeno herniario umbilical con un ombligo protruido y además circulación venosa colateral tipo cava en este caso se nota la diferencia ¿no es cierto? otra vez una circulación tipo porta otra circulación tipo porta y una circulación tipo cava se ve ¿no? mira la ocultación eh bueno para la ocultación usan ese aparatito que les gusta bastante que se llama estetoscopio y se usa eh ¿qué parte se usa doctora? ¿la campana o la membrana? campana doctor ¿y por qué no la membrana? ambas creo doctor ya bueno no se usa la campana se usa la membrana y eh y dominan ustedes el uso de un estetoscopio porque eso me indicaría que no lo dominan y deberían dominar el estetoscopio es un aparatito que se usa para las fotos pero no no es para las fotos es una de las herramientas más importantes del médico eh es como que como su fusil para el soldado entonces el el soldado su fusil le saca brillo lo limpia lo engrasa ese mantenimiento etc nosotros nuestro estetoscopio lo debemos conocer que fundamentos tiene como funciona porque uso una campana porque uso una membrana y eso en cardiovascular lo deberían haber aprendido y si no lo han hecho háganlo ahora revisen que es el estetoscopio y que parte del estetoscopio debemos usar para examinar el abdomen y por qué y cómo colocarlo en el abdomen porque yo puedo usar o sea como son sonidos de alta frecuencia debo usar la membrana pero yo puedo usar la campana pero presionando el abdomen y si presiono el abdomen la piel del abdomen se convierte en membrana y también puedo escuchar pero presionando en cambio en cambio cuando yo voy escuchar un rodamiento diastólico que es grave coloco la campana pero la campana sobrepuesta sobre la zona precordial nada más para que cumpla su rol de captarme los ruidos de baja intensidad de graves bueno entonces la ocultación se hace yo le voy a pasar luego un video que se le ha dado a la delegada sobre el examen de abdomen y en algunos consideran que deben examinar en cualquier lado del abdomen nada más y punto no debemos ocultar todo el abdomen y en los hipocondrios porque en los hipocondrios puedo buscar frotes que aparecen en la periesplenitis o en la periepatitis debo ocultar los vasos en la búsqueda de soplos soplos histodiastólicos soplos histólicos cualquiera de los soplos me están indicando turbulencias si hay una masa la debo ocultar porque la presencia de masas todavía no sé si la masa es vascular si la masa es intestinal o es una masa sólida y la ocultación me va a ayudar y debo ocultar los ruidos hidroaéreos no solo es ocultación de ruidos hidroaéreos me interesa ver la frecuencia la intensidad y el tiempo la frecuencia puede estar aumentada normal o disminuida pero no es para que me pongan flechitas para arriba flechitas para abajo no sino para que me digan cuántos ruidos hay en un minuto si en un minuto no hay ningún ruido pero un minuto más y si no hay ruidos en dos minutos eso se llama silencio abdominal y el silencio abdominal indica hilio hay parálisis de la peristalsis y aquí viene el motivo por el cual se hace la ocultación antes si yo no encuentro ruidos entonces yo puedo hacer un rascado en la pared abdominal puedo tocar la pared abdominal hacer un rascadito de la pared abdominal y luego de eso vuelvo a ocultar si aparecen ruidos esos son ruidos estimulados y es el único motivo por el cual la ocultación se hace antes de palpar el abdomen también me interesa medir la intensidad si está normal aumentada o disminuida pero para saber esto tienen que examinar varios abdómenes normales y saber que es normal que es aumentado o disminuida pero en síntesis para que sea más fácil la frecuencia cuentan cuántos ruidos hay en un minuto y luego ya se irán a su libro y buscan si tiene tres ruidos en un minuto eso está bajo y si tienen treinta y cinco ruidos probablemente está aumentado la intensidad normal normal prácticamente pongo el estetoscopio y lo escucho los ruidos son generalmente tan normal y pongo el estetoscopio y tengo que pedir que todos se queden calladitos y concentrarme mucho para sentir los ruidos esos están disminuidos de intensidad y si estoy con mi compañero al lado y siento y es la hora de almuerzo y siento los ruidos hidroaéreos del compañero sin estetoscopio esos están súper aumentados ¿no es cierto? y algunos los deben haber sentido en los momentos que se han quedado sin comer y el timbre bueno tiene importancia porque puede haber un timbre metálico cuando hay aire atrapado tensión gas puede haber un timbre incluso anfórico la percusión supongo que la dominan es una percusión dígito-digital y debemos percutir cuadrante por cuadrante en sentido de las agujas del reloj o en franjas o de manera radiada cualquiera vale pero debo definir dos cosas fundamentales si la sonoridad es normal o es hipersonoro nosotros llamamos timpánico cuando hay hipersonoridad y eso es anormal y sonoro a la sonoridad normal la sonoridad normal es la que encuentran ustedes en su tórax y la sonoridad mate en la que tocan ustedes en un músculo correcto entonces un incremento de la matidez puede significar líquido puede significar un tumor sólido si la matidez se ubica en los flancos me hace pensar en asitis además si encuentro en hipogastrio la matidez de concavidad superior más aún y si esta matidez es desplazable más claro ya de asitis en cambio si encuentro una matidez de concavidad inferior me hace pensar en una tumoración de origen pélvica la percusión de las vísceras me permite determinar el tamaño el span hepático una de las zonas que debemos percutir es el espacio de tro o el espacio de traube que si está mate le decimos un traube ocupado y si está sonoro es un traube normal pero ocupado es patológico y el espacio de traube lo recordarán estaba en el libro de Testilla Tardier con sus límites y con una sonoridad que le da la cámara gástrica la percusión de vaso debe ser cuidadosa porque detrás tiene la cámara gástrica que va a sonar entonces si percuto muy fuerte no voy a percibir la matidez en la zona que corresponde al vaso y cuando hay una masa también la percutimos la palpación la debemos hacer haciendo una palpación superficial y una palpación profunda la palpación superficial vamos a la pared cómo está la sensibilidad de la pared la temperatura la elasticidad la humedad si hay alguna zona de solución de continuidad etc luego hacemos una palpación media ya profundizando haciendo depresiones y luego hacemos una palpación profunda en esa palpación profunda palpamos las vísceras del aparato digestivo palpamos el hígado palpamos el vaso palpamos el colon palpamos la aorta los vasos abdominales en el hígado palpamos el borde del hígado y la superficie palpamos el vaso en el colon lo más fácil de palpar es el sigmoides palpamos puntos dolorosos después de palpar las vísceras recién palpamos puntos dolorosos si comenzamos a palpar primero puntos dolorosos podemos estar encima de una masa encima de una víscera y me van a salir positivos puntos dolorosos donde no hay digamos la misma traducción semiológica las masas cada vez que hay una masa debo definir en dónde está la masa el tamaño de la masa la ubicación de la masa la móvil si la masa se moviliza o no con la respiración si la herida a los planos profundos o a los planos doctor doctor Gracias. No digas. Pero hace un minuto, ¿no? Sí, sí, ya volvió. Se le puede escuchar. Ya. Entonces, lo que le decía de las masas, describimos claramente tamaño de la masa, ubicación de la masa, si se moviliza o no se moviliza con la respiración, si es dolorosa, no es dolorosa, si es blanda, si es remitente, si es pétrea, si es una o varias masas unidas. Yo aprieto una masa y la otra se infla, etc. Y esa masa, le hago la infección, la palpación, la percusión y la ocultación. Bueno, buscamos los fenómenos, donde hay fenómenos herniarios y el conducto inguinal para evaluar temas de hernias y el tacto recta. La palpación media, ya saben, pues, esto, buscando si el abdomen es depresible o no es depresible, y la palpación, la podemos hacer siguiendo las agujas del reloj. Y la palpación profunda, como les dije, vemos todas las vísceras abdominales, tamaño, consistencia, su movilidad, si hay dolor, si hay tosis, etc. Y luego, los puntos dolorosos. Punto doloroso no es para que me pongan punto doloroso negativo, o punto doloroso positivo. No. Me ponen cuáles son los positivos y después los negativos. Ahora, si ustedes conocen un solo punto doloroso, y no saben más, me ponen que ese punto doloroso que conocen, está positivo o negativo. Pero no me pongan en la historia puntos dolorosos negativos. Porque yo asumo, entonces, que conocen los más de 100 puntos dolorosos que hay en el abdomen. Y yo estoy seguro que no los conocen. Entonces, si ustedes conocen en apéndice, uno, un signo nada más, que es McBurney, y McBurney es negativo, me ponen punto McBurney negativo. Si otro sabe más y ha hecho el punto de Morris, me va a poner Morris, McBurney y Morris negativo. Si otro sabe otro punto más, me dice McBurney negativo, Morris negativo, pero Lanz positivo. Ah, caramba, ese apéndice. O me pone Robson, positivo. Haussmann, no es una apéndice retrocecal, sino del SOAS, positivo. McKesson-Gley, positivo. Maniobras de San Martino, positivo. Etcétera. O sea, tenemos como 15 entre puntos y maniobras solo para apéndice. No necesitan saber todo. Pero sí lo que ponen existe. O sea, lo que ponen ustedes hay. O sea, si hay Bloomberg, hay Bloomberg. Si hay McBurney, hay McBurney. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque luego el otro explorador, si otro médico, una segunda opinión, va, examina y encuentra un punto doloroso diferente. Bueno, se encontró otro diferente, pero el primero que encontré era real y así está. Entonces, signos de rebote o Bloomberg, signos de McBurney en el apéndice, Murphy en la vesícula, como signos de colesistitis, los puntos renoreterales, punto pancreato colociano, punto de chofar y rivet, maniobra de Desjardins, todos, todo eso tienen que revisar sus puntos dolorosos y también lo he preguntado en el examen y no los conocían. O sea, y no he preguntado teoría, si no he preguntado práctica, o sea, le he puesto la historia de un paciente que viene por dolor abdominal y le encuentra una maniobra de pancreato colociano positivo, de Desjardins positivo, usted en qué piensa en este paciente, pero si no conozco el signo, no puedo hacer diagnóstico. También se pueden hacer maniobras en el abdomen, por ejemplo, cuando hay una cámara gástrica distendida por un síndrome pilórico, hacemos un bazuqueo en donde sacudimos prácticamente el estómago y vas a ver un ruido de un gorgoteo, un cloc, cloc. Ruidos de sucución intestinal, también en el hilio, en la citis encontramos el signo del oleaje, en la peritonitis una defensa muscular y una reacción peritoneal con contractura de la pared, en las maniobras vesiculares podemos usar también la maniobra de Prong, en las maniobras y signos de apéndices como le decía Morris, Lange, Bloomberg, Robson, signos del obturador, maniobra de San Martín, Maquesa Gley, etc. La palpación puede ser manual o bimanual, a veces bimanual para ayudarnos palpando incluso desde el dorso y otra vez es bimanual para tener una mayor extensión en la palpación y otra vez es bimanual pero poniendo una mano sobre otra para que nos dé más fuerza para percibir algo algún órgano que está profundo o alguna masa que está profunda. en el hígado nos interesa saber cómo está el reborde hepático si es duro si es filudo si es doloroso no es doloroso se moviliza no se moviliza con la respiración a cuántos centímetros está por debajo del reborde costal en la línea medio clavicular a cuántos centímetros está en la línea medio external a cuántos centímetros está a nivel de la línea axilar anterior etc. el span hepático debemos conocerlo si no lo conocen no pueden hacer nada de semiología método de palpación pueden usar el método del enganche que es la técnica de Matthew el bimanual o de chofar y la de glenar una palpación ascendente habitual el vaso es más difícil de palpar se percute con cierta facilidad y con una técnica especial normalmente no se palpa si se palpa es patológico en el adulto y se palpa en decúbito oblicuo o en decúbito lateral derecho delegada puede colgar el video que le ya ahora comparto el video a nosotros todavía no tenemos facilidades para desarrollar un buen video entonces les he conseguido un video que nos va a ayudar y luego les voy a hacer las correcciones muy bien todo examen físico de abdomen comienza con la inspección le sigue la auscultación percusión y palpación sin embargo en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos para esto dividimos en nueve cuadrantes del abdomen trazamos dos líneas verticales por el medio de la clavícula y dos líneas horizontales una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca antero superior así los cuadrantes son tres en la línea media epigastrio mesogastrio e hipogastrio y tres a cada lado hipocondrio derecho e izquierdo flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda dentro de la inspección por un lado tenemos a la dinámica y por otro la estática en esta última nos enfocamos en la forma dimensión y características del abdomen mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos la forma del abdomen es una de las primeras características que observamos aunque en este caso el abdomen sea plano sepan que hay otras formas posibles por ejemplo globoso o excavado si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados a simple vista el abdomen debe ser simétrico otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello en la mujer es triangular con la base hacia superior pero en el hombre es romboidal al centro del abdomen tenemos la alba y el ombligo el ombligo en este caso es invertido pero en ciertas patologías puede evertirse además prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana sean horizontales o verticales cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones si encontramos alguna tumoración al hacer una flexión activa asistida con el paciente tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones en ambas la tumoración protruye en cambio si la tumoración es de la cavidad al hacer esta maniobra la tumoración disminuye o se reduce por último es muy importante observar el latido aórtico sobre todo en personas mayores a diferencia del examen de otros aparatos y sistemas en abdomen pasamos al momento de la auscultación ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos no hace falta que auscultemos las nueve regiones porque los ruidos se transmiten apoyamos el estetoscopio sobre una o dos regiones del abdomen y buscamos auscultar los ruidos hidroaéreos que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristactismo normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto por ejemplo nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal generando un hilio dinámico en cambio podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el hilio adinámico la percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya el plexímetro y uno o dos dedos que golpean y son los percutores vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastria volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección de esta manera realizamos una percusión radiada que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol el ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire líquido a diferencia de otros ruidos es largo y agudo el espacio de tro lo encontramos en el hipocondrio izquierdo está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado hacia arriba el límite es el quinto espacio intercostal hacia afuera llega hasta la línea axilar anterior que se corresponde con el vaso finalmente abajo lo delimita el reborde costal el espacio es timpánico porque el contenido es el estómago un gran órgano hueco en enfermedades que ocupen este espacio la percusión puede variar por ejemplo en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate el tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior la longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros de igual manera la percusión es importante ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme dando el hígado en báscula o por enfermedades pulmonares como el emfisema en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo y con este el hígado para percutir el borde superior tomamos como referencia al ángulo de Lewis del esternón que se corresponde con el segundo espacio intercostal empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medio clavicular vamos a escuchar sonoridad acá encontramos un matidez se da por la superposición del parénchima pulmonar con la matidez hepática si el paciente respira hondo respira hondo y mantiene el aire vemos que pasa a ser sonoro nuevamente seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática para poder percutir el vaso le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto la percusión sigue la línea medio axilar comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar acá encontramos la matidez entre el noveno y décimo espacio intercostal noveno décimo y undécimo espacio intercostal una vez delimitado en longitud nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura si hay esplenomegalia la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior la palpación del abdomen comienza con una palpación general le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona si es así empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen hacemos una palpación monomanual recorriendo los nueve cuadrantes que describimos antes en la palpación hacemos maniobras de tanteo flexionando las yemas de los dedos tanteo y rastro 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 normalmente el abdomen es blando depresible e indoloro después hacemos una palpación más profunda que se puede hacer mono o bimanual recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad en esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones una vez realizada la palpación general hacemos la palpación específica de cada órgano para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha ascendiendo por la línea hemiclavicular es un órgano que tiene movilidad respiratoria va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración hay varias maniobras para palpar el hígado en la maniobra de la mano en cuchara se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente y se palpa con el borde cubital es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma ya que esta región tiene menor sensibilidad comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha siguiendo la relación inspiración expiración cuando el paciente inspira respira hondo por favor yo dejo la mano quieta intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable cuando el paciente expira avanzo y profundizo y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo se considera normal encontrarlo hasta dos centímetros por debajo del reborde costal aunque también es frecuente no llegar a palparlo otra maniobra es la palpación con manos opuestas usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella y la mano derecha que es la que palpa asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración una tercera maniobra es con manos justas puestas donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares formando una línea con la punta de los dedos también comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración avanzamos en expiración y palpamos en inspiración a la hora de palpar el vaso usamos una maniobra bimanual tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior justamente por eso hacemos una palpación suave y superficial ya que es un órgano friable y lo podemos dañar y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior la mano izquierda sirve como punto de apoyo la colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo siguiendo la misma relación inspiración expiración que hicimos al palpar el hígado cuando expira avanzo y cuando inspira dejo la mano quieta el vaso normalmente nunca se palpa si lo palpamos es porque hay esplenomegalia el colon sigmoideo lo palpamos con manos justapuestas en fosa ilíaca izquierda colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos realizando este movimiento si lo palpamos vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos esta palpación puede ser dolorosa dependiendo de la persona y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal la palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda en las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta y en caso de no poder utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico es importante esta maniobra porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja a la mano de acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales como lo es la defensa en contractura abdominal los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer asitis la defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor si por ejemplo intento palpar esta región en un paciente con apendicitis va a contraer la región y la voy a encontrar más dura en cambio la contractura es involuntaria puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada si la contractura es muy intensa y generalizada se denomina abdomen en tabla es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas que generan un neumoperitoneo como por ejemplo la perforación de una úlcera gastrodoenal para nosotros es muy importante ya que el aire asciende y desplaza el hígado de esta forma para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor los puntos dolorosos justamente son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones normalmente lo encontramos acá si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterior la podemos dividir en tres puntos en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo ahí estaría el punto de McBurney es positivo en la apendicitis la vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior por eso cuando la vesícula está inflamada este punto es doloroso el punto de Murphy en el signo de Murphy le pedimos al paciente que ya nos escucha se disponen así podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios los superiores se encuentran a nivel del ombligo en el borde externo del recto anterior y presionamos en esta zona para los puntos medios seguimos la misma línea pero a nivel de la espina ilíaca ante lo superior generalmente son positivos en el cólico renal cuando sospechemos una infección del parénchima renal tenemos que hacer una puño percusión es un golpe suave y seco con el puño cerrado también se puede usar una mano de apoyo en el caso de ser positivo al hacer el golpe el paciente da un sobresalto en el caso de que el paciente presente asitis no va a presentar este abdomen plano probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo empezamos el examen con la percusión radiada la citis va a dar matidez de concavidad superior de esta forma a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior o un globo vesical que también da matidez de convexidad superior podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo ponete de costado por favor esta zona que antes de la mate pasa a ser timpánica esta otra zona ahora pasa a ser mate al poner al paciente en decúbito lateral derecho el líquido se desplaza esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo para hacer el signo de la onda líquida coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario y si hay asitis voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives en decúbito dorsal el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal entonces en la asitis el hígado pareciera estar flotando si el paciente además de asitis tiene hepatomegalia podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta y en ese caso el hígado rebota y vuelve hacia la mano golpeándola la idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua y el cubito rebota y sube muy bien deberíamos tener ciertas facilidades para poder editar y poderles crear videos en algún sistema informático pero bueno este nos ayuda a a explicar lo que hemos conversado lo único lo único que habría que recordar varias la terminología ya en la ocultación hay que insistir en que debemos ocultar todo el abdomen en primer lugar como les decía no sólo ruido intestinal sino la presencia de frotes en hipocondrios que lo detectamos en casos de perihepatitis o perihepenitis en segundo lugar ocultar los vasos sanguíneos en busca de frotes que nos indican turbulencia aneurismas estrechez etcétera y en tercer lugar lo más importante los ruidos hidroaéreos que también los debemos ocultar en los por lo menos en los cuatro cuadrantes o en los nueve cuadrantes en los cuatro cuadrantes pues sí sí es indicado ¿por qué? porque podemos tener pacientes que tienen una no tienen ruidos en una en el en mi abdomen derecho pero en mi abdomen izquierdo sí tienen ruidos problemas de digamos adherencias intraabdominales que generan zonas que están consolidadas y zonas en donde sí hay tránsito entonces debemos ocultar todo la otra cosa es que usa la palabra timpánico para decir sonor ya en esta en este vídeo para nosotros en clínica timpánico es hipersonoro es patológico o sea es una hipersonoridad exagerada para ella timpánico es sonoro quedémonos solo con sonoro y sonoro es lo normal sonoro es mi mi tórax y mate es los músculos y submate es entre sonoro y y y sólido la otra cosa bueno es ya en relación al sigmoides que en realidad el sigmoides mejor es palparlo de manera perpendicular a la línea inguinal a dos traveses de dedo por debajo de esta línea inguinal y vamos a palpar que pasamos como por un tubo o una soga que es el sigmoides y es la única zona fácilmente palpable del colo porque el ciego es difícil de palpar el transverso es difícil de palpar pero el descendente y sobre todo el sigmoides si está ocupado por bolo fecal digamos ya sólido con poca agua es fácil de palpar y bueno sobre la onda líquida la percusión mejor es hacerla así con con el dedo porque disparamos le damos un golpecito al líquido que está en el abdomen y esa onda generada por mi percusión dispara y un como una olita que choca al otro lado del abdomen y la palpa pero como esa onda también puede ir por la pared muscular por el músculo por la pared muscular yo corto esa transmisión muscular poniendo la yema de mi dedo a nivel umbilical para que no viaje por allí la onda si estoy acompañado cuando lo hacemos presencial le digo a un alumno que ponga su mano al centro del abdomen cortando esa transmisión o si el paciente es un colaborador le digo señor ponga su mano acá al centro para yo buscar la onda líquida alguna pregunta hasta aquí si doctor quería hacerle una consulta usted había mencionado sobre el paciente clínicamente como determinar un paciente con hilo pero hilo paralítico pero como podemos diferenciar una obstrucción intestinal una pseudo obstrucción intestinal y un hilo paralítico a través de la clínica al semiología del paciente ya ese es otro precio en este caso ya estamos tenemos que iniciar por el principio depende que hay en la anamnesis que hay en el interrogatorio y luego vamos a hacer toda la clínica toda la semiología de un hilo adinámico un hilo paralítico en donde comenzamos con un interrogatorio en donde hay múltiples causas que podrían generar un hilo paralítico que puede ser solo hilo paralítico pero también puede ser un hilo por obstrucción puede ser un hilo en donde hay estrangularación un hilo en donde hay invaginación del intestino un hilo en donde hay adherencias en el abdomen y un hace intestinal se mete a esta red que parece tela araña y gira y detiene todo el flujo del paso digamos de del bolo intestinal o se tuerce tanto que bloquea el aporte clínica de la obstrucción intestinal desde el punto de vista de la ocultación del abdomen va a encontrar el abdomen distendido con sonoridad aumentada en la zona donde están los intestinos dilatados porque pueden estar dilatados solo en una zona y los ruidos hidroaéreos deben haber desaparecido y de acuerdo a la causa pueden encontrar algún otro signo más ¿alguna pregunta más? Doctor si yo quería preguntarle algo ¿me escucha? si sobre había mencionado sobre la enfermedad actual ¿hay alguna historias clínicas que consideran por ejemplo la enfermedad actual que se divide en dos el tiempo de enfermedad y el episodio actual entonces mi duda era ¿qué tendría que considerar ahí tomando como ejemplo el caso del paciente con asma que nos comentó? mire a ver yo lo que quiero que ustedes sean muy críticos ya y que lo que aprendan sea de utilidad práctica y que no les genere conflictos para el abordaje del paciente el paciente por lo que viene es por su enfermedad actual y la enfermedad actual es ese episodio nada más yo considero que su enfermedad actual su enfermedad es el asma entonces tengo que detallar qué ha pasado con su asma 30 años y ya no tiene antecedentes porque ya me he dedicado a ver todo lo que ha pasado durante su enfermedad y cuando vean ustedes un paciente que tiene 80 años que tiene 5 cirugías que tiene hipertensión que tiene diabetes que tiene una artritis reumatoide y que todo esto tiene 40 años de evolución qué cosa van a hacer se les hace un arroz con mango pero ese paciente que tenía todo eso había ahora porque le subió la presión arterial nada más claro pero no le voy a hacer no voy a describir que tiene 40 años con hipertensión y que en esos 40 años ha tenido 20 hospitalizaciones no viene por el episodio actual por la enfermedad y eso es enfermedad actual todo el resto se va a los antecedentes todo el resto es puros antecedentes es un asmático que ha hecho 50 crisis ahora viene por la crisis número 50 se lo digo porque si no no se les hace práctico y no lo van a aplicar en una historia verdadera la teoría tiene que estar totalmente ligada a la a nuestra práctica diaria o si no les estamos enseñando algo que no les va a servir gracias otra pregunta muy bien entonces por favor estudien revisen bien hagan sus mapas conceptuales hagan sus historias y trabajen con su profesor de práctica para que puedan adquirir las competencias fundamentales para que lleguen a diagnósticos en el diagnóstico que no pueden fallar es en el diagnóstico por síndromes a veces los profesores nos orientamos mucho a la clínica porque eso es lo que vemos todos los días pero en semiología no es clínica una presentación de caso no es para que hagan clínica no es para que hagan diagnóstico nosográfico y tratamiento no es para que ustedes hagan semiología edificio patología y en donde tenemos que insistir es y no pueden fallar es en lo que significa diagnóstico por síndromes sus síndromes tienen que estar totalmente bien hechos y cuando encuentran ustedes un síndrome ese síndrome está para todos correcto si yo puedo encontrar por decir un paciente con un síndrome icterico ese síndrome icterico no existe ninguna duda y que tiene ictericia tiene ictericia o sea tiene ictericia para todos entonces no me puedo equivocar en eso ahora si esa ictericia es prehepática hepática o poshepática y esa es otra nota ya tengo que tener más habilidad y si quiero definir una ictericia prehepática por una eritropoyesis inefectiva ah caramba ya este es un un punto mucho más fino como le decía a mis alumnos ayer si yo quiero una ictericia poshepática si es proximal o distal ya ya entro en otra nota si una poshepática proximal va a dar ciertos signos y una y va a dar mucha más colestaz y prurit una distal va a dar vesícula dilatada de curvo 7 rier y puedo llegar también a tener por decir una un paciente que hace cuadriparecia a predominio distal el síndrome de cuadriparecia a predominio distal es un síndrome ahora si ese síndrome es una poligangloradiculoneuritis digamos un síndrome Gillian-Barré es otra nota pero si yo diagnostico poligangloradiculoneuritis este paciente tiene poligangloradiculoneuritis ahora cuál fue la causa de eso si fue un tóxico si fue una vacuna si fue un virus si fue es otra nota allí podemos discutir pedir análisis de todo lo que quieran pero el síndrome de Gillian-Barré si yo lo diagnostico el paciente lo tiene y lo tiene para todos o sea sus síndromes tienen que ser totalmente documentados y esa es la experticia que tienen que adquirir entonces no se me vayan a buscar el diagnóstico fino del código internacional de enfermedades no o sea el diagnóstico fino que ya está en el libro de medicina interna no no buscamos eso en este momento en este momento las competencias los conocimientos las los procedimientos y las actitudes y habilidades que tienen que ganar es en llegar a ser un síndrome totalmente claro y en tener ese ojo clínico esa mirada en donde ustedes por la forma como habla el paciente por la forma como lo mira por la forma como camina etcétera pueden llegar a plantear posibilidades diagnósticas desde el punto de vista semiológico ustedes han visto me ponen unas ectoscopías malísimas cuando yo la ectoscopía puedo hacer diagnóstico prácticamente diagnóstico ¿se han visto un paciente con cáncer terminal? todos deben de haber visto algún paciente con cáncer terminal ¿cierto? sí doctor ya a la hora que ven otro ¿me dice que tiene cáncer? antes que le pregunte que tiene cáncer ¿siste? te veo un caquético y no hay nada totalmente y no necesito preguntarle ¿te ve? así es ¿te ve un paciente con creativismo mutilotoxicólico y con esos talmos le mira a los ojos y dice hipertiroidio ¿no? veo un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha y lo ve semi oye es una insuficiencia cardíaca derecha todavía no no le he tocado no le he puesto el estetoscopio no le he preguntado que tiene nada y yo de verlo sé que tiene y esa es la experticia que tienen que ir adquiriendo que antes le llamaban ojo clínico pero aunque en semiología es algo aprendido es algo que lo podemos aprender y podemos ponerlo en práctica todos todos los que han visto un paciente con insuficiencia renal en hemodiálisis y cuando vean otro apenas lo vean van a ver que ese paciente es renal hay pacientes que yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes sin haberlo tocado y sin haberle preguntado solo por la cara ese paciente debe ser diabético solo por las facias su actitud su constitución tícnica etcétera es diabético correcto entonces traten de sacarle el máximo de provecho a sus rotaciones son cortas estamos en una situación difícil por la pandemia pero no podemos dejar de aprender todo lo necesario para poder manejar luego a nuestros pacientes doctor 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 quería por favor repitiera cuando dijo que si vemos un paciente que empieza con gastritis por la señal que hubo no se pudo escuchar muy bien desde esa parte pero no sé si me escucha doctor está un poco mala señal se le escucha entrecortado no 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 se escucha bien no importa para la próxima clase me tiene la pregunta y lo resolvemos estudien bastante y nos vemos gracias doctor muchas gracias mi grupo de práctica gracias 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 por ver el video.